Guadalajara, Jalisco 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 gente, pero lo que yo produzco y hago es el regional mexicano. Enalteciendo a Chulae, a los otros acá, orgullosos. Bueno, algún tema que esté promocionando nuevo, algún proyecto que traigan este 2020, cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, pues como les comento, viene la producción discográfica, está por salir con 10 temas de la economía. Viene un tema que estuvimos promocionando en radio, se pula como te olvido, pueden checar ahí el videoclip oficial en YouTube, y pues tiene varios temas buenos. Tiene un tema que se titula el negative whatsapp. ¿El negative whatsapp? Una cumbia muy buena, que le estamos haciendo videoclip y próximamente lo que vamos a promocionar. Bueno, y ya que nos vamos a esperar para escuchar esa cumbia, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Para estar al pendiente de esa canción. Sí, mira, en YouTube es Omar Cantero la página, y en Facebook es Omar Cantero oficial. Bueno, pues ya saben, para todos los lanzamientos nuevos que haya ahí en las páginas, anótenlo, chequenlo. Estén al pendiente, va a estar muy bueno todo, eh. Estén al pendiente no nada más de este tema, sino de todo lo que se viene para este 2020. Así es. Algunas palabras que tengan para toda esa gente bonita que siempre los está apoyando ahí en tus redes sociales. No, pues muchísimas gracias por el apoyo y que estén al pendiente de todos los temas que vienen. Se van libres. Se viene con todo, no es todo 2020. ¿Quién es? Omar Cantero. Y nosotros somos... Las Hermanas. ¡Yeah! Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Guadalajar Jalisco, la Perla Tapatía en esta gira de medios a los más peores.